Hola, les damos la bienvenida a Enlace Centroamérica desde San Salvador. En el programa de hoy haremos un recuento del tercer año de gobierno del presidente Bukele. Hablaremos de sus más recientes medidas, entre ellas haber solicitado un estado de excepción con el fin de combatir a las pandillas, el cual fue aprobado por el Congreso y está vigente desde el 27 de marzo. También revisaremos cómo ha escalado la tensión entre el Ejecutivo y la prensa luego de conocerse el espionaje con Pegasus, el software con el que fueron espiadas unas 40 personas, en su mayoría periodistas. De igual manera abordaremos uno de los principales desafíos de cara a lo que reza de la gestión gubernamental de Bukele, mejorar la situación económica de la población de más bajos ingresos debido al aumento del costo de la canasta básica. Es precisamente el manejo de la economía del país, el talón de Aquiles que podrá afectar su mandato en el futuro cercano, ya que tendrá que lidiar con un alto endeudamiento público y la introducción del bitcóin como moneda de curso legal, medida sobre la cual muchos salvadoreños dicen no percibir algún beneficio. Según recientes sondeos de opinión, Bukele llega a su tercer año de gestión manteniendo aún una alta aprobación entre la población. Este respaldo le permitió declarar una guerra abierta a las pandillas a través de la instauración de un régimen de excepción que ya lleva 90 días, algo inédito en el país. No obstante, diversos organismos han recibido cientos de denuncias de atropellos a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. Cabe decir que esta medida suspende cuatro garantías constitucionales, el derecho a la libertad de reunión y asociación, el derecho de defensa, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones, y se extendió el plazo de la detención administrativa de 72 horas a 15 días. Estos dos meses de vigencia, las autoridades han detenido a más de 35 mil personas, duplicando el hacinamiento carcelario. Se han vulnerado en este régimen de excepción diferentes principios, porque el Estado no ha demostrado que no era, digamos, capaz de, por los medios ordinarios, controlar la situación de inseguridad pública que se vivía en ese momento. Según una investigación del medio digital El Faro, la ola de homicidios que dejó 87 víctimas y propició la declaración de régimen de excepción, se dio tras la supuesta ruptura de un pacto entre el gobierno y la pandilla Mara Salvatrucha. El gobierno no ha respondido oficialmente a esta acusación y ha comenzado el descrédito y acoso a medios de comunicación y periodistas. La Asociación de Periodistas de El Salvador ha señalado que nueve periodistas salieron preventivamente del país. Para esta organización, el ambiente para ejercer un periodismo independiente o no afín al oficialismo es más hostil que nunca. Las transgresiones varían desde la negación de información hasta ataques en redes sociales. A esto hay que agregar los hackeos y el espionaje digital, tal como le ocurrió a más de una treintena de periodistas mediante el software Pegasus a inicios de año. El Estado salvadoreño se desligó de las acusaciones de espionaje y en su momento afirmó que bajo ningún concepto ejerce persecución contra personas o entidades críticas al gobierno. Junto a esto se ha reformado la ley para establecer penas de hasta 15 años de prisión a periodistas que publiquen mensajes producidos por pandillas que puedan generar zozobra. Este año El Salvador cayó 30 posiciones en la clasificación de libertad de prensa. Uno de los retrocesos más dramáticos del continente latinoamericano informó Reporteros Sin Fronteras. Si yo tengo que ver hacia atrás, este año ha sido particularmente peor que los dos años primeros. Porque este año sentaron las bases justamente para esa criminalización del ejercicio periodístico. Bukele se apalanca en la popularidad para impulsar medidas polémicas. Lo ha hecho en materia de seguridad y también en materia económica. Fue el caso del bitcóin, que tras casi un año de adoptado como moneda de curso legal, sigue siendo muy poco usado entre los salvadoreños y ha afectado negativamente el nivel de riesgo del país. Una encuesta de la Universidad Centroamericana arrojó que la situación económica es el principal problema tanto del país como de las familias. Estudios revelan que el 45% de la población afirma que los alimentos son el rubro que más ha tenido incremento. De acuerdo a datos oficiales, la inflación en el último año superó el 6%, un alza del costo de la vida que no se veía en El Salvador desde el 2011. Los más afectados son los trabajadores independientes. Quienes tienen empleo formal se beneficiaron con un aumento del 20% al monto del salario mínimo. Pero de acuerdo a un estudio del Centro para la Defensa del Consumidor, solo alcanza para un poco más de la mitad de lo que una familia promedio necesita para cubrir sus necesidades básicas. Pues casi no se hallan trabajos y pues la canasta básica está bastante elevada, no apuesta para lo que uno gana. Otro gran reto inmediato que tiene Bukele es el de las finanzas públicas. Por ahora arrastra el endeudamiento más alto en la historia del país. También tiene en sus manos la reforma fiscal y el sistema de pensiones. Las decisiones que tome sobre estos temas podrían afectar la intención de reelección, que aunque actualmente no está permitida en la Carta Magna, una resolución de la Sala de lo Constitucional ya abrió esa posibilidad. Hasta aquí con este enlace Centroamérica desde El Salvador. Gracias por habernos acompañado y para ver nuestros programas, síguenos en France24 y France24.com.